¡Ey, oye, tú, sí tú! ¿Te apetece una buena pizza? Te recomiendo la Pizzería de Andrés, donde puedes encontrar una gran variedad de pizzas en un local acogedor y familiar, donde también tienen ensaladas, hamburguesas, raciones y más. La Pizzería de Andrés, la Arnia número 1, Soto de la Marina, teléfono 942 120 630. La Pizzería de Andrés, la Arnia número 1, Soto de la Marina, teléfono 942 120 630. Que ya no hemos empezado el programa. Es que siempre me pasa lo mismo, tío. No hemos empezado el programa y ya me están llegando los whatsapp, macho. Que si uno que se está durmiendo por ahí escuchando Radio María, pues no escuche Radio María, escucha Onda Marina Online. Bueno, 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 venga. ¿Y quién tenemos hoy por aquí? Pues hoy tenemos a mi derecha, tenemos a Esther Casabó. Muy buenas, Esther. Muy buenas. ¿Qué tal? Pues bien. Claro, tú sabías que hoy... Tú sí sabes lo que hay en el contenido de la caja, que de momento es secreto, pero tú sí lo sabes. Sí. Y por eso has venido, ¿eh? Hombre, se olía desde lejos, digo, tengo que ir. Bueno, a tu derecha tenemos a un debutante en las tertulias. David, muy buenas. Muy buenas. David es un colaborador del desván de Esther Casabó. Es de Pasión Khan, en Igoyo. Y es nuestro adiestrador de perros de Onda Marina Online. Eso es. Aquí estamos. Aquí le tenemos. Y en la extrema derecha, como Sinfo sigue convaleciente, que todavía está con los purés, Sinfo no puede degustar lo que tenemos en la caja, macho. Tiene que comer purés, tío. Madre mía, madre mía. Bueno, como decía, en la extrema derecha tenemos a Rubén. Muy buenas tardes, noches a todos. Muy buenas, Rubén. Y ahora vamos a llamar a la persona más tranquila del mundo. Entiéndaseme la ironía. Oye, ¿sabéis que el otro día es acojonante? Esto se me ha ido. Un segundo. Un segundo, Alberto, que es que se me ha ido el Bluetooth, porque he tenido que salir corriendo. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Creo que ahora sí. ¿Sí o no? A ver, a ver. Sí. Sí, sí. Ahora sí. Ahora ya se oye el pitido del teléfono. Muy buenas, Alberto. Sí, ¿ahora se me oye? Ahora se te oye bien. Sí, que se debió de cortar o algo. No, sí, no. Se debió cortar. No, te colgué yo porque no estaba activado el Bluetooth y no se te oía. Que iba a decir yo que eso, he dicho que íbamos a llamar a la persona más tranquila, que se me entendiese la ironía. Porque el otro día, el otro día, esto es acojonante, el otro día, el viernes, el viernes, Alberto, pues, estaba convaleciente, le tuvieron que hacer una operación y estaba prácticamente en las puertas del quirófano y estaba mandando WhatsApp al programa de arriba, que es la hora, el tío. ¡Ay, con dos cojones! Eso es un oyente, lo demás son tonterías. Eso es un oyente fiel, ¿eh? Eso es un oyente fiel. Alberto. Sí, ¿qué pasó? Pues eso. No, te estaba escuchando. Ah, vale, pues eso. Quería que le lanzásemos más flores. Que estabas tú ahí, a las puertas del quirófano prácticamente, y estabas mandando WhatsApp al programa, digo. Sí, bueno, pues oye, estaba allí con el teléfono, estaba escuchando la radio, pues nada, pues dale. Muy bien, muy bien, allí, allí. No, sí, creo que ahora hay cinco o seis oyentes nuevos que son de Valdecilla, que nos escuchan gracias a ti también. Pues oye, eso siempre está bien. Hombre, no sé si sabes quién está aquí conmigo hoy. No sé si lo has oído o no. No, no lo he oído. Pues claro, estabas escuchando Radio María, el Rosario. Estábamos con el Rosario, no veas cómo se ponía hoy. Bueno, pues tengo a Ester Casabó, la conoces, ¿no? Muy buena. Sí, muy buenas, Ester. Tengo a Rubén, digo, sí, bueno. Muy buena, Rubén. Tengo a Rubén, que también le conoces, y tengo a David, que a David no le conoces, porque David se estrena hoy aquí en Las Tertulias. Muy buenas. Hola, buenas. Encantado. Igualmente. Pues nada, ¿sabes de qué vamos a hablar hoy, Alberto? No, no lo sabes tú, porque no lo sabe nadie todavía, porque no lo he dicho. Hoy vamos a hablar de un tema que te va a encantar, de los tutoriales de las redes sociales. Pero sobre todo de toda esta gente que nos quiere enseñar cosas, pero que no saben. Porque quiero decir que, por ejemplo, Alberto, un profesional como tú, se hace un tutorial de cómo se hace una cabaña, por poner un ejemplo, pues bueno, podrías hacerlo, ¿no? Porque has hecho 8.538 cabañas. Y sabes cómo se hace. Hombre, tampoco tantas, pero bueno, que por lo menos sé cómo hay que hacerlo. Bueno, más de una. Sí. Ya me has descubierto dos. Más de una, por no contar todas las que hizo tu padre y las que hizo tu abuelo, de los cuales tú aprendiste. Con lo cual, la trayectoria pues es larga, ¿no? Arremate al micrófono, anda. ¿Qué? Que luego riñes a Carlos. Si estoy pegado al micrófono, hijo mío. Ah. Se me oye mal, se me oye mal. Sí, ha habido un momento que te vas yendo, 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 yendo. Ah, pues no, no. Yo estoy aquí pegadito al micrófono. Pues eso, que yo veo muy bien la gente que sabe de lo que, de su trabajo, de su profesión, y hace tutoriales, pero no veo también los que, como un amigo tuyo que dice, esta es la primera vez que lo hago, yo os voy a enseñar cómo se hace. Sí, pero, perdona que te interrumpa. Sí, dime. Yo es que últimamente he descubierto otros que son todavía peores que estos que estás mencionando tú, pero de esos te voy a hablar luego. Primero vamos a hablar de estos. Vale, 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 vale. Bueno, pues antes de nada vamos a recordar a nuestros oyentes que pueden participar a través del WhatsApp en el 611-803-831, y que nada, que esperamos vuestros mensajes, que los leeremos todos, o casi todos. Y, y, se me estaba olvidando una cosa. Se me estaba olvidando el contenido de la caja que tenemos encima de la mesa. Estamos aquí esperando nosotros, así callaos, por si acaso. Por si acaso, ¿no? Por si acaso. Bueno, pues vamos a escuchar una cosita mientras abrimos la caja, ¿vale? Venga, vamos. Ey, oye, tú, sí, tú, ¿te apetece una buena pizza? Te recomiendo la Pizzería de Andrés, donde puedes encontrar una gran variedad de pizzas en un local acogedor y familiar, donde también tienen ensaladas, hamburguesas, raciones y más. La Pizzería de Andrés, la Arnía número 1, Soto de la Marina, teléfono 942-120-630. La Pizzería de Andrés. ¿Qué nos ha traído hoy, Andrés? Uy, unas empanadas colombianas. ¿Se puede comer ya? No, espérate un momento, hombre. Espérate un momento. Sabéis que aquí en Onda Marina Online no se guardan secretos y se cuenta todo, ¿no? Rubén, ¿dónde comiste el viernes? He tenido un flashback ahora mismo, viéndolo, ¿eh? En la Pizzería de Andrés. Comiste en la Pizzería de Andrés porque, además, ¿sabes qué pasa? Que es que lo sé porque el sábado, haciendo la compra, me encontré con Andrés. Sí, cierto es. Sí, sí. Y sé, de hecho, sé hasta lo que comiste. Así, ¿eh? Así. Comida, ¿eh? Comida. No, no, la verdad que una calidad muy, 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 muy superada sobre todo en lo que es el detalle, ¿eh? O sea, un chico súper detalloso y sobre todo agradable, ¿no? Estábamos los dos ahí, yo estaba jamando. Un poquitín tanto mal educado porque hablaba con la boca llena, pero bueno, como estábamos en confianza y la familia de Onda Marina hay mucha confianza, pues… Te has acostumbrado aquí, te has acostumbrado aquí a eso. Además, se lo dije, digo, joder, si ya estoy acostumbrado a estar comiendo tus productos y estar hablando a la vez. O sea, que… No, pero la verdad que de once, no de diez, ¿eh? De once. Hay que recordar, hay que recordar que la pizzería de Andrés está en Soto de la Marina, en la arnilla número uno. Que hoy no vayáis ni llaméis porque los lunes está cerrado. Lo que pasa es que Andrés, pues, cuida tanto su producto y mima tanto su producto que para traérnoslo a nosotros aquí los lunes, que es su día de descanso, pues, se molesta en preparárnoslo especialmente para nosotros. Eso de hacerlo el domingo y que nosotros aquí lo recalentemos, no, 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 él eso no quiere porque él cuida mucho los detalles, como bien ha dicho Rubén, y pues nos lo trae aquí recién hecho, cosa que le agradecemos un montón. Bien, venga, va, que os dejo, que os dejo, ya podéis echarle mano, va, venga. David, tú que eres nuevo, pruébalo porque vas a alucinarlas ahí. Hay unas, me ha dicho Andrés antes, que unas son de pollo y otras son de carne, no sé… Yo creo que estas son de pollo y esas de ahí son de carne. Podría ser, pero no lo sé. Yo creo que con la pinta que tiene, da igual lo que tenga dentro. Y nos ha traído, para dar envidia a Carlos Toral, y esto lo digo así, para dar envidia a Carlos, mira, Carlos, esto lo enseño a la cámara, mira qué pedazo bote de tu salsita, macho, esta me la voy a jalar yo. Oye, a Carlos le toca hacer vida, vamos, cena de soltero, ¿no? Bueno, como todos los días. Irá a la nevera, abrirá la puerta y dirá, joder, siempre lo mismo, y se irá para la cama. Un saludo para Carlos. Ya lo habéis dicho, ¿no? No, no le sabemos, a ver, cuenta Nelly. Coño, pues la vida del soltero y del casado, el casado siempre, el soltero llega a la nevera, abre la nevera y dice, joder, siempre lo mismo, y se va a la cama. Y el casado llega a la cama y dice, joder, siempre lo mismo, y se va a la nevera. Por eso los solteros están delgados y los casados gordos. Ah, pues mira tú, mira tú, que por eso voy a tener yo la barriga que tengo. Uy, qué mirada me acaban de echar aquí por la parte derecha de la banda, señoras y señores. Joder, ya vi por qué tengo la puerta cerrada. Bueno, va, venga, Alberto, empieza tú para que aquí puedan empezar. Para que vayáis comiendo, ¿no? Qué cabrones. Bueno, pues además ese que voy a contar le compartimos tú y yo, porque me lo contaste tú. Fue buenísimo. Que me dijiste, mira, mira, buscando aquí, mirando vídeos y tal, que me ha parecido este, el famoso de las puertas, que explicaba cómo era aquello, lo que los carpinteros no te cuentan. Sí, sí, pero espera que te corte, perdona que te corte un segundo, porque tú has dicho, tú has dicho, tú has dicho que menos mal que estás al otro lado de la puerta o algo así, has dicho, ¿no? Sí. Pues dicen por aquí, qué gracioso, a ver si os vais a mear. Y eso lo dicen desde el otro lado de la puerta, quiero decir. Ya lo sé. Pero bueno, es un chiste sin más. Yo tengo que decir que yo voy cenado a casa, Estefanía. Otra cosa es que te doy esto que dormir en el perpudo. Tengo todas las papeletas. Bueno, lo bueno que tiene Rubén es que tiene una nave de mil y pico metros cuadrados macho que en un momento ha dado. Sí, no, no. Tiene espacio allí para dormir, que no veas. Eso no hay problema. Lo he estado planteando, ¿eh? Ahora sí que duerme en el perpudo. Lo he estado planteando. Sí, 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 sí. Si no en la furgoneta. Mira, hace poco en la furgoneta pequeña se le prendió fuego, así estaba calentita y todo. ¿Pero qué, era una Tesla o qué? Sí. En innovación. Solo tiene 32 años. El otro día llegué a Santander, doy así una vuelta por donde estaba el centro aquel, donde nos llevaban a ver, vamos, en las excursiones del colegio, a ver películas y tal, el modesto Tapia. Sí. Y doy así dos vueltas y tal, y no había hueco. Y de repente giro la esquina y había dos huecos. Aparco y justo acabo yo de aparcar y se pone uno a aparcar con un Tesla detrás. Y le digo, no irás a aparcar eso ahí detrás. Se queda así el tío. Yo digo, como se prenda fuego, me pagas el mío, ¿eh? El tío me miraba con una cara como diciendo, joder. No están teniendo mucha fama, la verdad. No sé en qué va a acabar ese rollo. Nos llega un WhatsApp ahora mismo que dice, buenas tardes, los tutoriales por internet están bien siempre y cuando sea un buen profesional quien lo explica. Por desgracia hay mucho espabilado que está más perdido que uno en una topografía. Joder, ese ha sido David. No, no ha sido David, pero sí es un amigo tuyo, porque dice Berto sabe de qué va el tema y nos dice un saludo Goñi desde Tierras Castellanas. Pues un saludo para ti también, Goñi. Es el anestesista el otro día. Bueno, me ibas a hablar Alberto desde... Porque es que aquí está comiendo todo Dios menos yo y ya se me está... Sí, claro, quieres que hable yo para comer tú, ¿no? Claro, efectivamente. Ibas a contar lo del tío de las puertas. Pues me llamaste, me llamaste, oye, mira el vídeo este y tal, y bueno, pues después ya empezamos a comentar, ¿no? El vídeo se titulaba lo que los profesionales no quieren enseñarte. No, lo que los carpinteros no quieren enseñarte. Eso, lo que los carpinteros no quieren enseñarte, tienes razón. Entonces empieza el vídeo. El tío coge y dice, yo es que soy albañil y voy a colocar una puerta. Dice, en primer lugar, lo que vamos a hacer es lijar la puerta. Y sale con un cepillo eléctrico en la mano. Digo, yo empezamos mal. Espera, Alberto, pero dijo, es la primera vez que lo hago. Sí, es la primera vez que lo hago, efectivamente. Y dice, y lo primero que vamos a hacer es lijar el marco. Ahí ya, yo ya me sorprendí. No dije nada, pero me sorprendí. Con esta lijadora que me he comprado. Sí, eso es, sí, pero no era una lijadora, era un cepillo eléctrico. Ya, ya. Pero a mí ya lo primero que me sorprendió es que un albañil que ha colocado un marco y se vaya a aventurar a colocar una puerta, ya de entrada haya colocado mal el marco y le tenga que cepillar. Sí, porque decía que tenía panzas el marco. Claro, pues por eso te digo. O sea, no sabes hacer tu trabajo de albañil y vas a explicar de carpintero. Bueno, vamos a ver, ¿no? Cada uno a lo suyo, majo. Entonces, bueno, pues empieza el vídeo y se pone a cepillar el marco. Y, bueno, pues la verdad que el tío no dio una. Se le salía la espuma de poliuretano por todos los lados. Luego las jambas las apretaba con unos sargentos. Y, bueno, pues cosas que no tenían ningún sentido. Y, bueno, pues al final le puse yo un comentario, que ahí es donde empezó toda la historia. Y le puse, digo, oye, digo, mira, yo soy carpintero. Digo, y lo que no tenía yo idea, perdóname, es que yo tenía que explicar algo a los clientes. Pensé que los clientes me contrataban precisamente para que les colocase las puertas. Y yo no tengo que explicarles nada, ¿no? No, bueno, es que yo lo explico para que la gente lo haga y tal, y no sé qué. Y le dije, digo, ya, hombre, pero digo yo que para enseñar a alguien primero tendrás que aprender tú, ¿no? Bueno, pues allí salió gente en su defensa. Pero un montón de gente en su defensa. O sea, no, porque claro, este chico nos enseña lo que sabe y tal. Y yo pensaba, digo, pero si no sabe colocar un marco y es albañil, ¿cómo pretendéis que os enseñe a colocar una puerta? A ver, que tampoco es que les esté enseñando a hacer el Apolo 12, ¿no? Pero vamos, que si no sabes colocar un marco que es tu trabajo, o que se supone que es tu trabajo, mucho menos vas a saber enseñarles el trabajo de otro gremio, ¿no? Y bueno, pues ahí empezó un debate muy gracioso. Porque claro, la gente decía eso, que claro, que él les enseñaba lo que él buenamente sabía. Y yo les decía, digo, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser esto que me estéis diciendo esto? Cuando ibais al colegio, ¿qué escuchabais? ¿Al profesor o al tonto de la clase? Porque vamos, digo, porque según las explicaciones que me estáis dando, esto es como lo que, aquello que decían, no me acuerdo en qué programa era, si era en la Cometa Blanca cuando éramos niños o en Barrio Sésamo, en algo de eso, que decían, vamos a desenseñar a desaprender. Vamos a desenseñar a desaprender cómo se desaprenden las cosas o algo así. Eso es, eso es. Pues esto era lo mismo. Esto era lo mismo. Y la gente, pero creando debate, creando debate. No, es que claro, que nos enseña, pero que no te puede enseñar algo que no sabe. Claro. Y la gente que sí. Y que estaba muy bien. Es que ese es el problema, que muchos se ponen a hacer vídeos, a enseñarte cosas que no tienen ni idea de cómo se hacen. O como el caso que le estás contando, que es que es la primera vez que lo hacen y te dicen, te voy a hacer un vídeo aquí enseñando cómo se hace. Pero si es la primera vez que lo haces, ¿cómo me vas a enseñar cómo se hace, tío? Primero tendrás que aprender. Hubo uno también, acuérdate, que hizo un solo pox en un garaje. Que a día de hoy, a día de hoy, a día de hoy, creo que ya no quede nada de aquel suelo. No, no debe quedar ya nada ni del garaje. Mira, antes, antes de empezar, estaba yo hablando con David y le comentaba que yo he visto tutoriales de aprender a educar a los perros y que me llamaba la atención que lo que unos te decían, tú igual veías cómo hacer que tu perro te obedezca y resulta que luego veías otro y lo que un supuesto experto te había dicho, otro supuesto experto te decía todo lo contrario. Te decía, no, es que eso no lo tienes que hacer nunca. Joder, entonces ¿a quién tengo que hacer caso? ¿Tú qué opinas, David, de eso? Yo creo que al final ahí hay un poco de tiradera, ¿no? Que se dice de, si este dice una cosa, yo voy a decir lo contrario. Al final siempre hay mucho hate en todos los ámbitos, pero bueno, en el ámbito del adiestramiento es donde yo lo vivo cada día y hay bastante de ello. Al final el que intenta mirar un tutorial sobre ello, ¿de quién te fías al final? ¿De uno o del otro? Claro, es que ahí está la cosa. Bueno, ¿sabes cuál es lo mejor? Pues lo mejor, mira, te vas a Igoyo de Camargo o buscas a Pasión Can por redes sociales, te pones en contacto con David, te contratas y así no te vas a tener ningún problema. Exactamente. Claro, eso es lo mejor, ¿no? Te invitas tutoriales y vamos en persona todo. Rubén, qué fácil se vinila un coche macho por los tutoriales de internet, colega. Yo creo que yo... Y rápido. Y rápido, yo creo... Mira, tú me traes aquí un rollo de vinilo. Y una espátula y un soplete de aire caliente. Una pistola de estar de aire caliente, ya con eso, en 10 minutos, está... Ya está hecho. Está hecho, macho. No, no, no. Yo no sé por qué te pagan a ti por hacerlo cuando se hace tan fácil, tío. Yo es que estoy a ver si localizo... Que son dos chinas, que yo las he visto, a ver si las contrato. Pero no hay manera, no hay manera, ¿eh? Y sobre todo lo que... Sí, las que vinilan los coches enteros. Sí, sí, sí. Ya las he visto yo en alguna ocasión. Sí, 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 sí. Que tienen una habilidad ahí con el bisturí. Sí, sí, sí. Pues vamos. Es una maravilla. Sobre todo, estaremos todos de acuerdo lo que os lo decía antes de empezar, de que perjudica mucho a lo que es el tema del presupuesto luego, ¿no? Que hay gente que ve que una puerta se coloca en 3 minutos, una cocina en 10 minutos, se adiestra un animal en 4 y se rotula un coche en 10 minutos. Entonces, pues... Claro. Luego la gente te viene y dice, no, si es que lo he visto, lo tal... Yo a más de uno le he dicho, toma el vinilo y pégalo tú. Y claro, gano dinero dos veces. Así de claro. O sea, yo cojo y digo, no, no, vale, no, que lo he visto. Perfecto. Vienen, se lo doy y luego me llaman. Oye, tal, vale, vale. Entonces lo vuelvo a hacer y cobro por pegarlo. Entonces, yo también tengo que reconocer que sí que hay detalles y cosas que si vienen bien, a mí me han venido bien, pero hay otras también que lo he intentado hacer y he dicho, hostia, todos hemos arreglado la lavadora, cuando falla, nada, esto es de aquí. Sí, sí, claro, claro. Es que aquí el problema, claro, ahora son, ahora es pues eso, ¿no? Por YouTube o TikTok o lo que sea, los tutoriales, pero esto ya viene de atrás de Bricomanía. Cuando salió lo de Bricomanía, de repente todo el mundo se ponía... Y en Bricomanía pasaba lo que tú acabas de decir, Rubén, porque el tío te hacía algo, pero te explicaba, bueno, y mientras yo sigo con esto, vamos a ver un Briconsejo, ¿no? Sí. Y ya a la siguiente imagen, ya lo tenía todo montado. Y claro, tú dices, joder, macho, el programa dura media hora, en media hora, en media hora me ha hecho... Vamos, me he instalado en la cocina entera. Sí, sí, sí. Mi padre, mi padre que fue carpintero toda la vida, le tenía un asco que no le podía ver. Empezaba ahí, ahí sale el hijo puta de los tubillones. El de los tubillones, efectivamente. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que creo escuela, porque hasta yo muchas veces digo, ahí le metemos un tubillón. El figas, cojones, el figas, lo decía mi padre. Qué tubillones, ni qué hostias. Se ponía, se ponía cardíaco cada vez que decía tubillones. El caso es que yo cuando le, cuando le veía, claro, cuando yo le veía hacer un trabajo de carpintería, pues claro, evidentemente, yo sí que entendía, yo sí que entendía lo que él estaba haciendo, ¿no? Aunque no lo explicase bien, pero yo lo entendía. Pero cuando hacía algo de albañilería, pues yo ni puta idea de lo que estaba haciendo de Fontanería, ¿no? Claro, entonces yo llegaba a la conclusión, digo, claro, digo, entonces, cuando hace lo de carpintería y lo ve a alguien que no sabe de carpintería, también está más perdido que un pulpo en un garaje, lo mismo que tal, ¿no? Pero por aquel entonces la gente era muy atrevida y se ponía a hacer cosas y luego tal, y yo muchas veces, ¿cuántas veces he ido yo a una casa y me han enseñado, mira, 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 el mueble este lo he hecho yo, ¿eh? ¿Qué te parece? Y tú, sí, 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 muy bien, muy bien. Se nota, se nota, se nota que lo has hecho tú, se nota, se nota. Me gusta cómo le ha quedado, señor. Yo le pondría, mire, si me permite darle un consejo, yo le pondría un puntal aquí en este costado y tal. Sí, sí, sí. Oye, Alberto, ¿te acuerdas tú de un día que fuiste a una casa? ¿A atornillar el suelo? Sí, es que me ha venido a la mente, seguro, estás diciendo tal, sí, sí, una tarima flotante que le habían atornillado al suelo, ¿eh? Yo era lo... Sí, sí, pero que, por aquí tengo el vídeo, pero es que habían atornillado en todas las orillas, habían atornillado en mitad del salón, y es que, vamos, ahí está el vídeo, que no es ninguna invención, Fito lo vio y lo ha visto más gente. yo también lo he visto, sí. Y todavía el tío decía, ¿cómo puedo tapar yo ahora los tornillos? Echa más a niveladora. Joder, yo me acuerdo, era yo, tendría 16, 17 años, no voy a dar nombres, ¿eh? No, no hagas como Alberto, tú no hagas como Alberto. No doy nombres, entonces iba yo con mi oficial e hicimos un restaurante por la zona de Noja, allí, ¿no? Y decía, y el dueño del restaurante, a mi oficial, bueno, colocamos el rótulo tal, ¿no? Y me dice, niño, luego te voy a enseñar una cosa para que sepas lo que es la vida. Y yo, joder, vale, tal. Entonces, me lleva a lo que es el restaurante, ¿no? Y él se pone lo que es el interruptor y dice, ponte la lámpara. Y yo, y él le daba al interruptor y dice, ¿cómo está la lámpara? Y yo, encendida. Y ahora, y le apagaba a él, ¿no? Y yo, apagada. Y ahora, yo encendida. Y ahora, apagada. Y me dice, lo he hecho yo, ¿eh? Y dice, para que veas cómo son las cosas, yo solo lo he hecho. Entonces, el tío tenía una elevada que flipas, porque había puesto una lámpara y había puesto un interruptor. Pero estando allí, lo más guapo es que oigo al cocinero, me cago en... Un juramento muy gordo y de repente un chispazo en la cocina. Y le digo, claro, yo digo, ¿no lo habrás hecho tú también eso, no? Y el tío, pues sí, también lo he hecho yo. O sea, que algunos se piensan que se viene muy arriba, ¿no? Pero tiene que haber de todo, ¿eh? Yo también reconozco que he visto cosas que, ojo, que fáciles. Y luego, he metido la gamba. Hace poco, hace poco, fui a montar una cocina pues por cerca de tu barrio, por Reocín fue. Y no sé qué había allí. Había una cosa hecho con la instalación eléctrica y dije yo, pero, pero, ¿quién ha sido el chapucero que ha hecho esto? Y dice el dueño de la casa, no, es que lo he hecho yo. Es que lo he hecho yo. Mira, esto también ha servido para la tertulia de Sierra Trágame. No, no, después el chico muy majo, No, no, si yo sé que es que ahí la cagué y me equivoqué y tal. Y digo, vale, vale. Digo, ya siento lo que he dicho, digo, pero es que lo he dicho tal como lo he sentido, macho. Digo, había una chapuza de puta madre. Pero es que la ignorancia es la madre del atrevimiento. Siempre fue, siempre fue. Y pues claro, encima nos lo ponen en bandeja de mira, mira, que tú lo puedes hacer, tú puedes. Claro. Y bueno, nos ponemos a ello y pues eso, pasan esas cosas. Claro. David, ¿qué tal la empanada, macho? Que no nos has dicho nada. Ya ves, no hablo nada, está buenísimo. Oye, necesito, necesito WhatsApp. Vamos a recordar. Recordamos a los oyentes que nuestras líneas están abiertas. Llamadnos, coño, que nos cansamos de hablar. Esperanza, recuerda el teléfono. Mejor te lo recuerdo yo. 611-803-831. 611-803-831. Pues ya sabéis, 611-803-831. El otro día, el otro día, el otro día en un sitio a Esther le han pedido su número de teléfono y en vez de dar el suyo a Dao el 611-803-831. Cierto. La fuerza de la costumbre. Sí, sí. Lo dices tantas veces a la semana que al final, pues mira. Bueno, yo, volviendo al tema de los youtubers, yo tengo que decir algo bueno de toda esta gente que se dedican a hacer vídeos. Que por lo menos, aunque les hagan mal y ponen su esfuerzo, ¿no? Porque es que ahora hay otra nueva versión de youtubers y les habréis visto en los vídeos de Facebook y tal, que son los que cogen un vídeo de YouTube que hay un tío que está explicando o una tía que está explicando cómo se hace algo y dice y ahora cogemos el tornillo. Ahora coge el tornillo. Y ponemos el tornillo aquí. Pone el tornillo ahí. Y apretamos el tornillo. Ahora va a apretar el tornillo. Parece Endora la exploradora. Y luego hay otra versión también que he visto y que me ha hecho mucha gracia. Que estaban, pues eso, haciendo también un vídeo. el vídeo de lo que estaban enseñando un cuadradito pequeño arriba en la esquina y el tío mirando hacia arriba y haciendo gestos que parecía Esperanza Gracia mientras que se iba haciendo, mientras que se iba desarrollando el vídeo. Entonces el tío lo hacía más que gestos como dice sí y ahora y tal. Pero él no decía nada, solamente hacía sus gestos. Parecía la esta, la que sale ahí la divina esta Esperanza Gracia que hace así con las manos. Pues lo mismo. Eso ya tiene más delito todavía. Porque oye, mira, que intentes hacer un vídeo y que no te salga bueno, es que ya ni siquiera te tomes la molestia de coger un vídeo y hacerle tú que coges un vídeo y solamente te pones ahí a hacer el tarín. O por ejemplo, esta gente que hay un vídeo, hay un vídeo por ahí en internet que sale un niño debe ser brasileño o colombiano o algo así, un niño muy chiquitín, muy chiquitín y que le dice a la madre voy a llamar a la policía porque no me das la tetita. Sí. Bueno, pues esa misma voz del niño la han puesto en 200 niños que van andando así delante del papá o de la mamá que le van grabando con el móvil y ponen el audio del vídeo ese del original entonces mi niño fíjate qué gracia tiene lo que me dice. Pero tu niño no tiene ninguna gracia. Bueno, TikTok más o menos es eso. TikTok son vídeos que tú coges. Más o menos es eso. Bueno, es eso. Hay una sección de TikTok que fue como empezó TikTok que es que tú coges una pues eso, una frase o una cosa de alguien y lo y lo cambias o lo interpretas tú. Yo he visto pues yo que sé mogollón de monólogos de gente famosa que lo que tú oyes es un famoso y al que estás viendo es a un tío que está en su casa que mueve la boca mientras. Está bien que lo expliques. Está bien que lo expliques. ¿Vale? No, es que he hecho el gesto Alberto, he hecho el gesto para los de la tele, para los de YouTube. Esto es un tutorial que os vamos a desaprender como es eso Alberto. Se me ha olvidado. Os vamos a desenseñar a desaprender cómo se desaprenden las cosas. Es decir, Un WhatsApp sin comentarios sobre el programa de Bricomanía. Da gusto ver una pared lisa y cuadrada. Me río yo cuando vas a una casa y lo más recto es el pasillo. Te cagas cuando te tienes que romper la cabeza para cuadrar las cosas. Eso nos lo dice Goñi que no sabemos a qué se dedica Goñi. Goñi, mira, yo te voy a contar una cosa de David. David es compañero mío de las COE y en la última, bueno, en la última no, fue bueno, en una de las quedadas nos quedamos en una casa rural y el caso es que uno de los compañeros pues durmió en una habitación que digamos estaba en la misma casa pero fuera, ¿no? En el, digamos, en el portal. El caso es que pues no sé, se rompió la cerradura. sin más, se rompió. Cogió, yo tenía allí la furgoneta pero claro, yo estaba a lo mío y cogió a David, me pidió las herramientas, allí se las dejé, desmontó la cerradura, vamos, caco la cerradura de lo que es la puerta, desmontó la cerradura, desmontó el bombín, le quitó las barbias, guau, yo hay un cristo, bueno, a día de hoy la cerradura está como estaba, no hay ninguna diferencia, salvo que con cualquier cosa que metas tú abres la puerta. Pero allí no ha pasado nada, ¿eh? Muy bien, muy bien, pero no me has contestado la pregunta, ni tú, ni él, ¿a qué se dedica? Pues ahora mismo está trabajando en una fábrica, bueno, pues más o menos a lo que va pillando. Vale, vale, no, como hace esos comentarios, digo, igual es que es albañil o carpintero o algo, no lo sé. No, David es de los que te hace más o menos lo que tilla por medio. Vale, pero vamos. Está haciendo allí un garaje en su casa, ha hecho la albañilería, ha hecho la carpintería. Vale, pero vamos a llamarle Goñi porque se ha identificado como Goñi, como aquí tenemos otro David y luego también tenemos a David el guerrillero y luego, pues nos vamos a liar con tanto David. Pues vale, pues venga Goñi. El anestesista, ¿no? El anestesista de Valdecilla. Vale, no, es que me ha llegado aquí un WhatsApp de otra cosa que no tiene nada que ver, que me está despistando. Sí, ya te veo que estás ahí, mira el que te mira y no tiene nada que ver con lo que hablamos. No, no tiene nada que ver con esto porque es de otra cosa. Nada, contadme alguna cosa, Esther. No, yo te puedo decir que pues en el mundo de la decoración valientes hay muchos. Hombre. Pero muchísimos. Se me venía esta tarde a la mente una moda que hay ahora de pintar las encimeras. Ah, sí. Sí, con resina epoxi. No, no, con pintura. Pintura de encimeras. Pintura especial encimera de granito. Un granito coges y le pintas. Yo, hombre, yo eso lo he visto hacer con resina epoxi. No, con pintura especial para mármol o para granito y le pintan, le cambian el color de la encimera. ¿Y eso dura? ¿Qué va a durar? ¿Qué va a durar? Vamos. Pues, yo he tenido clientas que me lo han preguntado. Oye, ¿y eso de pintar el granito? Digo, si quieres que te dure menos de seis meses, pues hazlo. Yo no te lo voy a hacer. Claro. Ah, bueno, es que como lo he visto por internet, pues igual sí me animo y lo pongo y lo hago. Además, he visto que hacen porque lo que hacen es el granito nacional, el típico de muertos. De cementerio, sí. Pues lo que hacen es o le pintan con una base blanca o algo así y después se ponen a hacer las líneas para que parezca mármol y no sé qué y no sé cuántos, pero claro, lo ven en internet. Sí, claro. Y es lo mismo que si fuese con resina epóxi. Sí, lo mismo. Sí, y se ponen, ellas así como, lo voy a hacer. Me gustaría a mí ver los resultados después de estar tres horas ahí haciendo las rayitas como si fuese un mármol. Tú ya te estás botando las manos igual que yo. Seguramente que si que si se trabaja igual que la resina quede muy bonito los tres primeros meses lo que tú dices. Claro. Porque, a ver, yo sé hacer encimeras de resina epóxi y no escoger y empezar y pintar. Claro. Primero hay que lijar bien la encimera y claro, hay que lijarla con algo para que pueda rayar el granito y luego pueda entrar ahí una, un puente de unión que es lo que hay que aplicar y después la resina y tal, pero no te sirve coger la encimera que la estás echando grasa, aceite, el ten con bioalcohol, el firey, el no sé qué, el no sé cuál y vas ahí como un campeón, venga, dale, que estás muy limpio esto, sí, dale, tú dale, ya después cambiarás la encimera. Sí, ya vendrás. O llamas a Rubén para que te ponga un vinilo encima. Hombre, también puedes poner un vinilo en la encimera y ya está. También les he visto, japonesas y chinas poniendo vinilos encima de la encimera. Muy bien, será la China que quiere contratar Rubén. Sí, 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 sí me lo han pedido, pero claro, yo les digo lo mismo, es que un vinilo, no, pero claro, si van en los coches, ya, claro, claro que van en los coches, pero si tú vas a un coche y le, al vinilo y le hurgas la llave o la uña, se raya, eh, y bueno, pues hay gente que ya sabemos que es difícil, a ver, hay gente que le tienes que decir, mira, te tienes que dar la hostia, o sea, por más que te explique, por más que te explique, te da igual, o sea, déjalo, y ya es cuando dices, yo, y ya, pues mira, pues ya, ya dicen, ah, pues tenía razón, eh, no, coño, es que no puedo perder más el tiempo. Te lo estaba diciendo, te lo estoy contando, te explico el porqué, te digo los materiales que hay por encimera, te explico que eso, bueno, pues lo hacen en los vídeos de YouTube, pero que te va a durar seis meses como mucho, no lo quieres entender, pues venga, pues hazlo, hazlo, yo no te lo voy a hacer, hazlo. Eso es, yo es que a veces pienso y digo, joder, esta gente cuando va al médico y le dice, te tienes que tomar ibuprofeno, y dice, no, 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 a mí dame, yo qué sé. Que lo he visto, que yo lo he visto, que lo he visto en un tutorial de YouTube, que eso es malo. Que es malo, que me tienes que dar la sante, o sea, es que dices, joder, tú al médico no le llevas la contraria, ¿no? Puedes tener una opinión, le puedes decir, mira, pues que el ibuprofeno me da ardor de estómago, no me lo quita o tal, pero es lo que tal. En la decoración sobre todo pasa muchísimo, porque todos ven y ven las casas y ven, ay, mira, pero es que tal tiktoker o tal youtuber lo tiene. claro. Y lo ha hecho en su casa y ha hecho no sé qué, y además ha puesto no sé cuántos. Claro. Bueno, pues si tan convencida estás, hazlo. claro. Porque si te lo estoy explicando y no lo quieres entender, pues vale, para ti la moto. Yo, moviendo al tema de abricomanía, lo que tenía... No, pero no lo quieren entender. No, no, el de abricomanía lo que tenía era un pedazo de taller, que tenía herramientas de todos los tipos, y si no, pues ya se la ponía el centro de bicicleta que lógicamente le patrocinaba. Hombre, claro. Pero vamos, pero hay gente que no le da. Yo no sé tú, David, con los cannes, si te pasará lo mismo, que te va a morder. Que no, que lo he visto y que te muerde. Mira, me amputaron tres dedos. He visto a César Millán y tal. He visto a César Millán que venía, ¡ay! El brazo. Claro, no lo sé, no sé. Sí, muchas veces la gente me viene con lo de César Millán, de le voy a tirar contra el suelo, le he hecho. No, por favor, no, esas cosas no. Hay que tener un poco de conciencia, por lo menos, y saber cómo hacerlo. Claro, claro. Que yo no lo hago con usted. Por cierto, por cierto, que David, todos los viernes, en el programa El Desván de Ester Casabó, nos va a dar tips y consejos, sobre perros. Pero, claro, no son tutoriales para que, tal, bueno, pequeñas cosillas que puedes, tal, pero, yo recomiendo que si queréis educar bien al perro, tenéis que llevarlo donde, donde un profesional, bueno, yo recomiendo David, pero. Solo se pueden llevar perros, ¿no? Sí, a la mujer, no. Que te veo venir, que te veo venir. Si mucha gente me ha dicho, oye, si te dejo a mi hijo. No, lo que pasa es que Rubén te quería dejar a Estefanía, y Rubén hoy duerme en, no sé dónde duerme hoy Rubén. Le va a faltar carretera para correr hoy a Rubén. Oye, de todas maneras, te voy a decir una cosa, y esto ya lo digo totalmente, en serio. Si quieres, vinilar, vinilar, uy, ahora no me sale, tío. Vinilar. Vinilar el coche, pues escucha. En Imagen Urbana, cuidamos la imagen de tu empresa, con letreros luminosos, letras corpóreas, personalización de vehículos, impresión de gran formato, vinilos y escaparates, y revestimiento de fachadas, somos especialistas de la rotulación. Te ayudamos a mejorar la imagen de tu negocio, y a hacerte ver, actualizando tu imagen, o diseñando otra nueva, infórmate en www.imagenurbana.es Imagen Urbana, lo que hacemos, lo hacemos bien. Estás escuchando Onda Marina Online. Vamos, nena, lo estamos dando, lo estamos regalando, nena. Vamos, vamos, nena, que lo estamos dando, que lo estamos regalando. A Raquel tenemos que traer un día. Tenemos que traer a Raquel, a nuestra compañera Raquel, un día a las tertulias. Que nos ha contestado Goñi, ¿vale? A la pregunta anterior, me he movido por varias ramas. Empecé de jardinería, albañilería, ferrayista, electricista, operario en almacén. He tenido la suerte de brincar por muchos sitios, como se suele decir, soy alumno de todo, y maestro de nada. Bueno, bueno, está bien, está bien. Nos habíamos quedado en, en, en lo de, los perros, que, yo llevaré, yo llevaré a mi perra, yo llevaré a mi perra, a donde, a donde David, a que, a que me eduque a mí, como tengo que, como tengo yo que enseñar a mi perra, porque la estoy malcriando. Pues mira, yo al mío no pienso llevársele. ¿Tú cómo llamas a tu perro, Alberto? Yo le llamo niño. No, ¿tú le llamas perro? Perro, ven aquí, o a veces, tonto los cojones. Niño, a ver, sí, bueno, no sé. Oye, eso lo he oído yo, tonto los cojones, ven para acá. Y niño, niño también le llamo. Es que me da vergüenza llamarle pompón cuando hay gente. Oye, ¿sabéis que Alberto tiene unos pajaritos en la terraza de su casa? Pensaba que ibas a decir en la cabeza. Ah, en la cabeza tiene... Tiene unos pájaros, pájaros no enjaulan ni nada, pájaros, pájaros, ¿cómo se dice? Silvestre. Gorriones, vamos. Son gorriones que vienen aquí a pedir comida. Y se le ponen ahí en la ventana, en la puerta de la terraza, y él saca las migas de pan y se lo comen. Pero viene todos los días. Yo he visto vídeos de cómo vienen los gorriones a que les den de comer. Sí, son graciosísimos porque se ponen ahí, cuando no hay pan, se ponen aquí en el borde de la ventana y se estiran así, y como la cabeza para arriba mirándote, he venido. Son muy graciosos. Y luego se dan unos palos ahí entre ellos, que si quita que como yo, que si quita que como yo. Y luego también... Bueno, en esta casa de comer son todos, porque ya has visto que también me acerco ahí al salón y sale el pez para comer. Sí, sí, también he visto el vídeo. Tiene un pez, macho, que cada vez que le ve, cada vez que ve el pez, ve a Alberto, se vuelve loco el pez. Ella sabe que le va a dar de comer, y se vuelve loco el pez. Bueno, no sé si se vuelve loco, porque sabe que le va a dar de comer, o dice, joder, ya viene el pez a oeste, macho. De pensar que me voy a meter toda la comida que me echa. Y ahí vuelve otra vez. Está bien. Pues mira, tengo aquí una foto. Pues mira, no, porque estamos en la radio. Ya, vale, pero lo voy a describir. Yo tengo aquí una foto que creo que es un garaje, muy chulo, pues que me imagino que es que eso es una obra que ha hecho el amigo Goñi, porque nos ha mandado una foto. Ese es el garaje que yo te decía antes. Ah, muy bien. Se ha montado ahí un chabolo guapo. Sí, sí, se ve chulo. Bien, pues, vamos, ¿qué? Hablar un poquito. No, es que yo tenía, yo me quería poner serio. Yo me quería poner serio. Os quería hacer una pregunta a los de la mesa, Alberto, a ti no. Alberto, a ti no. ¿Por qué? Ahora, ahora lo vas a entender. Somos cuatro y quedan tres. ¿Quién no va a comer o quién no ha comido? Vale, comer, 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 comer. No, 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 que yo soy un tío bien queda y yo no como. No, come, come. Comer, comer, comer. Sí, igual como porque como no me van a dar cenar en casa, voy a abrir la cocina, la nevera y tal. Yo os voy a contar una cosa, que es que antes a las siete de la tarde tenía un hambre espantoso y me he comido un pedazo de bocadillo de la hostia. Bueno, bueno. No podía aguantarme. ¿Vas a robar la servilleta? Pero... Come, come, Rubén. Yo te lo voy a decir. Al estilo Carlos. Venga, va, va. Querido Adolfo, antes te dije párate con el boli, hice una señal y ahora te lo digo en las ondas de Marina Online, no malgastes tu tiempo con el boli. Párate con el boli. Lo de no malgastes tu tiempo es de Sinfo. Sí, es de Sinfo. No malgastes tu tiempo. Es esto. Estás escuchando Onda Marina Online. Da valor a tu tiempo. Da valor. Da valor, da valor, Sabíamos que iba por ahí. Iba, da valor, da valor. Pero es de Sinfo, joder. Es de Sinfo, bueno. Carlos Toral es otra cosa. Carlos, un saludo. Hola, ¿qué tal? Hay mucha salsa aquí hoy, Carlos. No veas cómo pica, Carlos, no veas cómo pica la salsilla. Yo me imagino, si esto lo tuviese Carlos en delante, con cuchara y todo. Si hoy hubiese venido Carlos, ya no quedaba bote. Ya se lo había comido. Se lo echa el yogur. Sí, sí. Va a cambiar de boli. Es que este tiene tapa y hace ruido. Vamos con este. Es el de los bolis. Sí, sí, de hecho no tengo bolis, porque mira, este no pinta. Yo tenía mi boli aquí, uno verde, que ya tampoco pinta. No funciona ya. Y me has traído un rotulador y ese no me gusta. Y el rojo, pues no me gusta pintar en rojo. En casa desaparecen los bolis. Tú sabías que desaparecen. Yo compro 10 bolis, les pongo en mi sitio, en mi mesa, y a los tres días vas y no te queda ninguno. ¿Sabes qué pasa? Que mira, yo igual estoy hablando por teléfono, y estoy así y de repente cojo un boli. Y cuando estoy hablando por teléfono, pues por ejemplo, por poner un ejemplo, con el desgraciado ese que está en la extrema derecha, nos podemos tirar una hora y cuarto, o cosas así más o menos, hablando por teléfono. Entonces cuando yo me pongo a hablar por teléfono, no me estoy quieto sentado en una silla. Yo empiezo a moverme y voy, y me voy, me voy para allá, y voy andando, hablando por teléfono y me voy hasta el puente, saludo a la burra Lola, me vuelvo, vengo para acá, y estoy por ahí. Y luego entro en el taller, me doy una vuelta, subo a la radio, yo qué sé, empiezo a andar, no puedo estar quieto, ¿sabes? Entonces ese boli que yo he cogido de no sé dónde, cuando ya cuelgo el teléfono me doy cuenta que tengo un boli en la mano y digo, ¿esto de dónde lo he cogido yo? Y lo pongo pues en cualquier lado. Entonces claro, los bolis van rondando por ahí. Pero tú eres más de lapicero, ¿no? Bueno, si estoy en el taller, sí, claro. Del suyo, del suyo. Lo de los lapiceros también tiene su cola, ¿eh? Sí. Yo compro, yo compro 10 lapiceros y como no me gustan los lapices grandes para trabajar, pues los corto al medio, los meto en la ingleta ahora, los corto al medio y les saco punta y así tengo 20 lápices. Oye, en tres días ya no tengo ninguno, no sé dónde van. El que más te dura es el último, ¿a que sí? Sí, porque no hay más. Nos pasa a todos, ¿eh? Claro. Que el último es el que más dura. Sí, eso también lo hacía mi difunto abuelo, que también era carpintero y siempre, siempre, a mí, cuando yo era un crío me llamaba muchísimo la atención porque él tenía pero lápices así, súper chiquitines, así, dos centímetros de lápiz que él lo cogía así y digo, joder, digo, si no, no le cabe ni en los dedos el lápiz y siempre él, yo jamás en la vida le vi con un, con un lápiz nuevo entero porque él hacía eso pero tú dices que los partes al medio, él no, él lo hacía en muchos cachos, macho, eran lápices de eso, para cogerlo así, ¿sabes? cogerlo así que no sobresalga por arriba y escribía así, era la hostia, sí, antes, antes se marcaban muchas veces así, había mucha gente que lo hacía así con lápices muy pequeñitos, sí, 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 y mi abuelo era pues como el tuyo, Alberto, de los que decía, se mide tres veces y se corta una, eso es, sí, 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 porque es que en aquella época como midiesen una y se equivocasen, la liaban parda, ah, ¿os acordáis de las obras que eran lápices de Ikea? yo me acuerdo cuando una pila de la... yo todavía, yo todavía tengo por ahí, yo todavía tengo, lo que pasa es que los lápices de Ikea son tan malos que tú, tienen punta, ¿no? entonces tú los usas, pero cuando la punta quiere sacarle punta ya no hay forma, no hay forma, la punta se va se va rompiendo, sí, sí, es que pegábamos unas saqueadas de lapiceros yo, puñados, y luego comprabas en la mesita de cinco pavos. Bueno, si comprabas algo... Yo sé de ir con mis cuñados llevarnos un montón de lápices, tantos, tantos, que debe ser diez años por lo menos si todavía tengo lápices de Ikea. ¿Cómo diez años? Mínimo. Bueno, más, porque los niños eran pequeños, los mayores, quince. Pues quince años por lo menos. Y todavía tengo. Y todavía hay por ahí lápices de Ikea. Pero como son malos no los usas. Tú Rubén, yo, y no te salía más rentable con todos los lápices que te llevabas en vez de comprarte una mesita, hacértela de lápices. También, ¿verdad? No hay quinte, Timel, ya me has trabado. Ya me has trabado. Oyes, no quiero, no quiero adelantar acontecimientos, pero aquí de cada programa van saliendo más programas, van saliendo más programas. Y no digas nada, Rubén, pero Rubén está preparando un programa, está preparando un programa que va a ser la bomba. Y, y, y hoy, otro zumbado de la vida de nuestros colaboradores, esta tarde, también me ha propuesto otro nuevo programa. Eso no lo sé yo. Eso no lo sabes tú porque solo lo sabe Alberto que es el que me lo ha propuesto. Ah, o sea, que te ha parecido la idea buena, bien encaminada. Sí, sí, pero de momento no comentamos cosas porque no, no, son secretos. Bueno, esta semana, ya que estamos, se va a empezar un programa nuevo. Esta semana empieza un programa de boleros. De boleros. De boleros de Cantabria. El jueves por la noche, es noche ya, ¿no? A las 10, pues a las noches. No, 10, no, a las 9. perdona. A las 9, a las 9. Para mí, el mejor cantando boleros es Luis Miguel, sin duda. Ah, boleros de cantar, de música. Sí, yo pensé de que de estos que cuentan bolas. No, el programa que estamos preparando nosotros va a ser un programa. Un programa. Yo creo que luego nos van a censurar. Ese va a ser el programa, el programa de Rubén va a ser el programa o que nos lleve a la fama o que nos cierre la emisora. Sí, sí. No hay término medio. O sea, o va a ser un bombazo por arriba o por abajo, vamos. O lo petamos o directamente nos cierra la emisora. Yo aprovecho ya para ya decir lo que me has dicho. Decir lo que me has dicho. Plena libertad. Sí, sí, plena libertad. Plena libertad sin hacer daño a nadie ni ofender a nadie. Tío, pero si viene el que ya sabes quién te dijo no le des café, tío, con la caos solo. Tenéis un peligro. Sí, sí. Tenemos que empezar a ver la hora porque horario infantil, no. No, 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 vamos a tener un programa de cine, Esther. Sí, pero espérate que todavía estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello, solo me falta el bigote. Pero vamos a tener, ese ya está en marcha. Sí, tiene nombre y tiene logo. Muy bien. Y tiene música y tiene ya un poco de cosas. De todo. Y tiene sus presentadores porque son tres. Son tres. Son tres chicos que nos van a hacer un programa de cine. Sí, que están entusiasmados y ese probablemente estrenamos la semana que viene. Pero iremos avisando. Miércoles por la tarde. Iremos avisando porque todavía tenemos que cuadrar cosas. Va creciendo la parrilla de una marina online. Y más cosas, más cosas. Vamos a tener más programas nuevos. De momento tampoco puedo decir nada. Mañana por la tarde también tengo una reunión con otra persona. Bueno, bueno. Va creciendo. Esto va creciendo. Esto va creciendo. Va, que eso lo hablo yo. No me dejáis ni yo. No, porque estaba yo hablando de... ¿Ya se acabaron las empanadas o qué? Todavía quedan dos, pero no se atreven. Es que son muy prudentes. Son un bien queda. Si Carlos estuviera aquí, esas empanadas ya... No estaba ni el albal. Ni el albal estaba. Yo os las dejo para vosotros para que no digáis que Estel come mucho. Yo ya me he llenado, eh. Muy ricas, muy bien Andrés. Cada día lo bordas, lo bordas más. La semana pasada os recuerdo que Andrés nos trajo unos perritos. ¿Cómo estaban los perritos? Fíjate si estaban buenos los perritos que sé que Rubén el viernes, perdón, comió, fue a la pizzería de Andrés y se pidió un perrito y... ¿Una empanada? Sí, señor. Sí, 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 sí. ¿Ves cómo yo lo sé todo? Es que yo lo sé todo, Rubén. Es Google. Aquí sabemos muchas cosas, otras hay que callarlas. Aquí sabemos muchísimas cosas, en Onda Marina Online sabemos muchísimas cosas, lo que pasa es que, bueno, hay muchísimas cosas pues que no podemos contar. Y eso que somos muy sinceros. Sí, somos muy sinceros con lo mío. Yo puedo ser sincero con lo mío pero no puedo ser sincero con lo de los demás aunque lo sepa. Quiero decir... Ahora está temblando medio de zona. Sí, por cierto. Medio ayuntamiento está temblando. Por cierto, me han felicitado muchos vecinos de Prezanes. ¿Ah, sí? Me han felicitado. ¿Por qué? Como saben que soy de la familia de Onda Marina me han dicho lo del tema de las inundaciones que me han oído, el vídeo sobre todo me han dicho Ester, 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 Ester y yo no coño que también está Adolfo no es Ester solo. Pero es que yo soy más maja. Sí, debe ser eso. Es que Ester la quiere el vecindario. Sí. La quiere el vecindario. Tengo que hacerme paseos por Prezanes porque hace tiempo que no puedo pasear con este mal tiempo y todo eso que yo voy a visitarles a todos. Claro, 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 claro. Tú imagínate, Ester, Ester, ¿te imaginas tú que Ester se presenta a las elecciones de alcaldesa pedania? ¡Buf! El general armada que tiemble. En democracia todo puede ser. Todo puede ser. Todo podría ser. Todo es posible en esta vida. Ahora solo nos falta la democracia. ¿Habéis visto alguna vez algún tutorial de cómo hacer grabados en madera? Sí. Sí, pero no. Bueno, pues... Yo he visto hacer tallas. Yo no me complicaría la vida. Pues mira, tú efectivamente no te compliques la vida. Coges y llamas a Mahoti Art, a nuestro amigo Mauri Tirado, que hace grabados personalizados en madera bioreciclada. Doy fe. Como lo que tenemos aquí para los que nos veis por YouTube. Uy, que se ha enganchado un cable. El cable, cable. Cositas como esta. Y ahora para el Día del Padre está muy bien hacer alguna cosa de estas, ¿eh? Y Mahoti Art. ¿Por la moto? Plastamos, no. Plasmamos sentimientos y personalizamos emociones. Lo podéis buscar en redes sociales Mahoti Art. O en el teléfono. Este le va a decir, Esther, porque es que tiene muchos unos y muchos siete juntos y se me mezclan. 601. 177-571. Ese es el teléfono de Mauri. Ahí le llamáis y pedís información. Yo sé que solo se te trababa el inglés, pero veo que los unos y los siete también. Los unos y los siete. Yo si fuese un código binario que son ceros y unos, pues lo tendría clarísimo. Claro, ¿no? Me pones ahí tres, unos juntos y ya no sé si hay tres, si hay dos, si hay cuatro. Se me mezclan. Se me mezclan. Y eso que solo bebo agua, si no... Bueno, hoy no estoy bebiendo agua. Hoy estoy bebiendo... Otra cosa, no digas marcas porque no pagan. No, no digo la marca, es una bebida isotónica de estas. También bebo bittercash, yo digo marcas. Sí, es verdad, bebo bittercash, correcto. Y cerveza 00 tostada al poder ser... Bueno, o Mau, que de las 00 tostadas es la mejor, los de Mau no me pagan pero es la mejor. Señores de Mau, pueden hacer también, pasear por aquí. Se pueden pasar por aquí. Traer cervezas tostadas 00. Pero la de Mercadona, de la marca Mercadona que se llama Falke, la Falke 00 tostada está muy buena y vale la mitad que la Mau. Mercadona, señores de Mercadona, señor... Sí, sí, ese te ha tenido que poner pasta hoy, porque... Roy o cómo se llama. Ross. Rox, señor Rox, pásese por aquí. Sí, sí. Mercadona... Mercado... No pone publicidad, ¿no? Mercadona. Dame tiempo. Ya, ya, ya. Ya le voy a poner el señor Rox, yo. Tú dale tiempo a Esther. Voy a hacer sinfo. No malgastes... Eso es. Tu tiempo en Carrefour. Vete a Mercadona. Oye, te fichamos, ¿eh? Te fichamos. La propaganda como en Estados Unidos, ¿no? Claro. Hola. Soy Carlos Tural. Yogures. Y compro en Mercadona. Carlos, hoy no nos está oyendo. Carlos, hoy no nos está escuchando. Muy mal, Carlos. Mejor, mejor. Se habrá enfadado. Os metéis con él todo el día, dice, ¿para qué voy a escuchar a estos? Hombre, hoy todavía no le hemos llamado viejo ni nada de eso, tío. Joder. Joder. Te promete antes de que se acabe el programa. Se nota porque no ha mandado ningún WhatsApp, o sea que... Igual está viniendo. Igual está viniendo. Ah, está viniendo. Está la cosa flojilla de WhatsApp hoy. No tenemos WhatsApp, no nos llegan WhatsApp. Es tan triste. David el guerrillero está perdido por ahí. Sonia se ha enfadado antes porque nos hemos reído. Oye, Alberto, ¿quedamos para cenar? No creo que sea para tanto. Yo, por lo menos, tú tienes garantizado dormir en el pezudo. Estefanía tampoco está oyendo porque si no hubiese mandado un WhatsApp en plan... Estefanía es tímida hasta para mandar WhatsApp. No, Estefanía, que yo sepa, no ha mandado nunca un WhatsApp. No, porque no dirá estos, estos, estos. Es muy reservada ella, es muy... Y eso que un día la dedicamos a una canción de amor romántica y todo. Bueno, la íbamos a dedicar una canción, pero se enfadó y dijo... ¡Esa no! ¡Esa no, esa no, esa no! Tengo que decir que Martín sí nos escucha, ¿eh? ¿Ah, sí? ¡Hola, Martín! ¡Hola, Martín! Pero hay veces que la madre pues está... Lo quita, lo tal... Y claro, luego pues él empieza... ¿Qué han dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Pero sí, él sí nos escucha, sí. ¿Te has lavado los dientes? Es un crack, Martín. Nombre sabio. Y muy observador. Sí, 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 sí. Esperemos que el año que viene no lo sea tanto. Y además... Oye, Martín, tienes que decirle a tu padre que a ver cuándo te saca por ahí a dar vueltas con el quad. Ya te digo, ya te digo. Es una cosa que tenemos pendiente. Lo que pasa es que a la madre le da un poco de miedo, pero sí, vamos a ir, sí. Además tiene ganas de ir por aquí. Claro. Bueno, lo rodea con la bicicleta y ahora quiere ir un poco más con el quad. Claro. Tú prometela que te vas a poner el casco, hombre. Sí, no, hemos comprado un equipo que, vamos, ni los astronautas se le ponen, pero vamos... Le he puesto un corcho por todos los lados, pero sí, es normal, ¿eh? La protección de una madre, Esther. Hombre, te diré, te diré. Por eso dicen que los padres somos más divertidos. Inconscientes, perdóname. Inconscientes es la palabra. Por eso dicen que los hombres vivimos menos. Por eso, por eso. Inconscientes. Sí, bueno, coño, mira, hablando de eso de que los hombres vivimos menos, hace tiempo vi yo en YouTube, precisamente, que es al hilo de lo que va hoy el programa, un grupo, tenía pinta de ser rusos, porque esos pueden tener una trabada en la cabeza, pero monumental. Joder, fue a hablar de puta la tacón. Metidos en una piscina hasta la cintura, con un flotador, sobre el flotador una regleta de estas eléctricas, el cable conectado a la... Vamos, allí tenían un cristo de cables encima. Digo, madre de Dios, mira cómo se caiga ese cable. Se quedan ahí todos, pero vamos. ¿No habéis visto ese vídeo? No, como para estar tú ahí, Alberto, con el miedo que le tiras todos los cables. Yo, el año pasado, aquí, vi a un ruso, rumano, de por allí, por esos lares, jugando en la pista de Prezanes, descalzo, con un balón de futbito, le di un punterón, se dobló dos dedos de adelante y se les colocó al momento, ¿eh? Eso lo he visto yo, ¿eh? Jo, pero ¿será este que corre por aquí descalzo? No, 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 rumano, no. Aquí hay un tío, un tío que todos los días en Prezanes viene por aquí, por el... Sí, corre descalzo. Por la calle Cueto. ¿No lo has visto nunca? Y viene descalzo. ¡Ay, madre! ¡Qué es primo! No, 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 me estoy riendo, me estoy riendo porque, vamos, no sé si será el mismo, pero hay un grupo aquí. Es un tío alto, viene con un perro y va corriendo descalzo, tío, y yo le veo y cada vez que le veo me hace daño de verle, tío. O sea, el camino este que es de grija, tío. El otro día le veía yo bajando por la cuesta. ¿Por qué cuesta? Por aquí, por la carretera. No, es que yo me río porque ha habido un día un comentario que ha dicho una persona, hay un colgado por aquí que me da mala espina llamar a la policía. Por eso os digo que puede ser ese. Podría ser. A ver, y hace tiempo, ¿eh? ¿Hará Navidad ha sido esto? No, pues nosotros lo hace por lo menos un año que le hemos visto correr por aquí. Sí, pero todos los días. Todos los días sí corre por lo que es el Calle Cueto, que no está asfaltado, pero yo el otro día me le crucé bajando de la antena. Bueno, a mí me dijo una catalana que era muy bueno para los críos que fuesen descalzos por el prado rociado, con el rocío. Una catalana me lo dijo. Bueno, no te digo que no, igual que la playa, que dicen que es tan bueno andar por la playa. Y hace poco, hace poco también. ¿Lo de catalana, por qué? No sé. Porque era catalana, pues yo qué sé. No, es que lo ha dicho como catalana, en plan, estaba loca. No, 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 catalana, joder. Para que vieras que era eso. Me mirabas a mí. No, 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 no. Era una chica que decía eso, que era muy bueno. Bueno, los críos, me imagino que también la gente mayor, pero que con lo que es el rocío de por la mañana, que caminasen descalzos por el, no sé por qué. Porque al ser blandita, entiendo yo, al blandecer de tal, pues el pie va libre. Ahora te voy a hacer una teoría, pasa por decirme eso. Pues el pie va libre, entonces no está como encorsetado. Entonces el pie crece como mejor, más mejor. Más mejor. Más mejor. A mí me dijo el médico hace años que andar por la orilla de la mar era muy bueno para la circulación. También. Y me fui a probarlo. Oye, y tenía razón, ni un coche pasaba por ahí. No hay atascos ahí, no hay atascos. Dicen que es muy bueno darse un baño todos los días en la mar, pero al día siguiente estás con una pulmonía de puta madre. Eso hacía falta, aunque sea en casa. Yo conozco a una persona que un día también pasará por aquí, cuando pueda, que también se llama Alberto, como tú Alberto, pero no eres tú. Que todos los días del año se pega una ducha por la mañana con agua fría. Lo más frío posible. Yo se lo regalo. Yo no me mola eso. Yo se lo regalo. Son experimentos que, bueno... Eso es una filosofía estoica, ¿no? Que se dice. No sé. Sí, puede ser. Ah, mira. Hablando de filosofías estoicas, os voy a proponer un trato. No un trato. No, no, no. El trato no, que pierdo. No. Sí, que después tienes que ir con la burra. No, no, no. Nos vamos paseando otra vez de la burra. No, 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 no. 16 de julio, 12 y cuarto, 12 y media. No, es la fábula, no me acuerdo cómo se llamaba, de las chuches. ¿Vosotros qué preferís? 100.000 euros ahora mismo. Que no os lo va a dar, ¿eh? Este material. Pero imagínate, imagínate que os lo daría. ¿Qué preferís? 100.000 euros ahora mismo o un millón de euros dentro de 10 años. Y, depende de lo que contestéis, os diré cuál es vuestra personalidad. Yo un millón de pavos. Yo 100.000 euros ahora mismo. Yo prefiero... ¿Serán los 10 millones dentro de 10 años? No, no. Un millón. Un millón dentro de 10 años o 100.000 euros hoy mismo. Un millón dentro de 10 años. Yo sí. Yo también. Yo un millón de pavos. ¿Sí? Sí. ¿Dentro de 10 años? Sí, 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 sí. Bien. Tú, 100.000 euros hoy. Eso es. Vale. Lo he visto el otro día en una película, lo cual es una tontería, ¿no? Ajá. Supuestamente, 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 si eres un... un gran... no sé cómo decirlo. Es que no sé cómo lo decía, decía... Una persona de éxito en la vida y tal, no sé qué, elegirías el millón de euros dentro de 10 años, ¿vale? Pero yo estoy con David. Por una sencilla razón. Bueno, por varias sencillas razones. Si tú me das los 100.000 euros hoy, ya me encargo yo de tener el millón dentro de 10 años. Eso para empezar. Si es que llego a los 10 años. Porque yo no tengo ninguna garantía de que ahora mismo, cuando yo acabe este programa, me caiga por esas escaleras y me quede ahí. Pero no les vas a... No, vistas las escaleras, otra cosa sería más difícil. Claro, efectivamente. Tampoco les vas a aprovechar a corto plazo. ¿Cómo? ¿100.000 euros. ¿100.000 euros? Si le está intentando invertir para... Si no los quieres, me lo das a mí. No, pero 100.000 euros depende de si te lo estudias bien y haces un tal de decir, bueno, yo esto lo invierto en no sé qué, esto lo invierto en no sé cuántos, esto lo guardo por si acaso, puedes llegar al millón de euros dentro de 10 años y lo haces bien. Sí. Sí, claro. O puede serme espabilado y comprarte cuatro Ferraris y luego tener que venderles para comprar gasolina. Bueno, pues les vendes. Bueno, pero eso también te puede pasar con el millón de euros. Quiero decir, creo que es el 80% en Estados Unidos, el 80% de los que les toca la lotería... Se arruinan. Se arruinan. Se arruinan. Sí, sí. O sea... Yo conozco uno aquí en España, en Cantabria. ¿Ah, sí? Sí. Yo conozco uno, bueno, que Dios se acordó de él hace tres o cuatro años. Tocaron 480 millones de pesetas, ¿eh? Lo que serían euros. No os digo eso. Es que me acuerdo de eso porque eran pesetas, no sé lo que serían en euros. Ahí hay otro tema. Ahí hay otro tema respecto al millón. A ver cuánto vale dentro de 10 años. Eso también dije yo. Eso, claro. Eso también es importante porque, claro, todo depende de la inflación. Claro. Claro. Mira, Goñi dice darme la pasta hoy y dentro de 10 años, si tenemos suerte, te veo. Sí, bueno, oye, yo es que... Porque tú ya tienes pasta, entonces... Sí, claro. Aquí el problema es que... No, la respuesta de Alberto sí me ha sorprendido. La de Rubén no, porque la de Rubén... Rubén tiene su empresa, Rubén tiene su nave, Rubén tiene su piso pagado, Rubén tiene... Entonces, a Rubén, pues no necesita los 100.000 euros hoy. David y yo sí necesitamos los 100.000 euros hoy, o sea que... Coño, y yo también. Claro. Que Alberto ha contestado dentro de 10 años también, eh. Ya, por eso digo que me ha sorprendido. Pero no era la respuesta que yo quería dar. Ah. De todas las maneras. Porque mi respuesta sería darme los 100.000 ahora y dentro de 10 años vuelvo a por los otros 900.000. Claro, claro. No puede ser. No, no, este es el que os digo, se lo fundió todo. Claro. Todo. Acabó trabajando. Ya, si doy muchos datos, pues si nos oyen, Ilan. Se lo fundió todo. Y no en inversiones... Bueno, sí, inversiones sí hizo, pero para gusto personal. Sí, sí. Lo del Borgia no se considera inversión. Eso es, eso es. Y sí que es verdad que hizo, por lo que hemos dicho muchos, si me toca la lotería, voy al banco y le digo que me pongas aquí un Mercedes, tal. Pues este, pues hizo sueño, hizo realidad su sueño, vamos. Y lo fundió todo. Todo, ¿eh? O sea, todo. Todo. Estamos hablando de un tiempo aproximado de cinco años, por ahí, más o menos. ¿Y se quedó igual que antes o se quedó peor? Yo creo que se quedó peor. Claro, normalmente te quedas peor. Ya, bueno, pero era un... No, y te tienes que quedar peor en todos los sentidos. Se quedó peor porque... Haber tenido mucho. Claro. Que no tener nada todavía tiene que ser peor que no haberlo tenido nunca. Se quedó peor porque malgastó, luego mal vendió lo que había comprado, lo mal vendió. Pero luego, de salud, quedó mal. De hecho, está fallecido ya y estamos hablando que tendría ahora 50 ahí. O sea, debió tocarle con 30 años, por ahí, más o menos. Un currela, ¿eh? Un currela de pie, o sea, es decir, un autónomo, tenía un negocio y, bueno, pues le tocó. Hay muchos famosos también que ganan mucha pasta y también se quedan así, o sea... Sí, sí, antes que no hay gente arruinada. O sea, te quiero decir que el dinero... A ver, joder, un millón de euros, vale. Pero es que si tienes un millón de euros es que le fundes, ¿eh? Como no tengas un poquitín de control, le fundes. Y es que 100.000 pavos también. Igual fundes más rápido el millón, entiéndase, ¿eh? Que los 100.000 euros, igual vas un poco más... Más pausado. Más pausado, más... Mira, en esta vida yo creo que el dinero se gasta. Quiero decir, si tú ganas 1.500 euros al mes, te gastas 1.500 euros al mes. Sí. Y si ganas 2.000 euros, te gastas los 2.000 euros. Y si ganas 3.000, te gastas los 3.000. Quiero decir que al final el dinero se gasta. Porque tú, digamos que, adecuas tu modo de vida al dinero que tienes. Entonces... Eso es cierto. Tú a cualquiera que le preguntes, gane lo que gane, nunca le llega. Claro, efectivamente. A eso me refiero. Claro, efectivamente. Yo soy de la teoría que el dinero hay que gastarle, ¿eh? Hombre. El dinero hay que saberle ganar y hay que saberle gastar. O sea, yo lo tengo. Yo tenía un compañero de trabajo que hoy no está ahí, Fernando, pero decía, las monedas son redondas para que rueden. También decía que quería ser farmacéutico para llevar las aspirinas rodando y no como los muebles. Dice, lo jodido de tener mucha pasta es que te salen supuestamente, amigos, hasta debajo de las piedras. Y cuando te das el ostión, ya verás quién está a tu lado. Pues sí, efectivamente. Pero eso pasa siempre. Eso pasa con todos. Eso pasa siempre. Pero mira, en las malas es cuando te das cuenta de quién es quién. Y yo creo que un ratito de malas deberíamos de tener todos para saber quién es quién. ¿Tiene gafas? ¿Lleva bigote? ¿Es hombre o mujer? No. Pero luego lo que pasa es que te vuelves como David, adiestrador, pero de elementos. Iba a decir de otra más gorda. Sí, de sinvergüenzas. Exactamente. Te dices, hostia, los años te quitan vista, pero ves venir a los de lejos. Sí. O sea que… A los… Es que está… Es que está Martín escuchando. Claro, claro. Es un 6. Pero claro, es que… Pero no acabas nunca de aprender a diferenciarles, ¿eh? Hombre, es que un gol te meten. Pero bueno, mucha gente también sabe venir al final. Si te paras a mirar un poquito, le ves venir. Bueno, mira, te voy a contar un caso que además tiene que ver con el tema tuyo de perros. Yo tengo un amigo que también se dedica a criar perros. Pero David no se dedica a criar, se dedica a adiestrar. Bueno, a ver, a adiestrar. Este les cría y les adiestra. Y se dedica con los éter. Y bueno, pues el caso es que están preparando un concurso de caza para ayuda del cáncer. Y bueno, pues con un campo de aire burgos, ya lo tenían todo apalabrado, ya estaba tal. Y antes de ayer le manda el cartel. Oye, mira, toma, tal. Y le coge y le dice el otro. Y dice, ¿y tú quién eres? Y dice, cago en la hoja. Como que ¿quién soy? Pulganito. No, no, no. Perdona, que yo no te conozco. Pero ¿cómo que no me conoces? Si hemos organizado el año pasado allí el concurso de caza y tal y no sé qué. No, no, es que no caigo, no caigo. Oye, pero que teníamos apalabrado. Que no, no, que no me acuerdo de ti. Y en sus tres el tío... Bueno, ya después se descubrió el chocolate que por lo visto el campo no le tenían legal y se iban a buscar un marronazo de la leche o alguna historia de esas. Pero que el tío le decía todo convencido y le estuvo intentando convencer que no le conocía de nada. Tú fíjate qué individuos, qué gentuza. Sí, pero no es en todos los lados, al final. Ya, coño, pero ojo, de ahí a decirte que no te conocen de nada, cuidado, ¿eh? Os tengo que dar una mala noticia. ¿Se acabó? Que estamos llegando al final del programa de hoy. Que... Venga, una despedida, una despedida cada uno. Bueno, pues yo que me lo he pasado muy bien. Que otro día me apunto y que nos oímos por ahí. Bueno, ya sabes la verdad que... No, a ti, vamos, a ti te voy a llegar a todas horas, hija, si es que... Que yo estoy aquí las 24 horas del día. David. Yo, bueno, poco he hablado, la verdad. No me he visto capaz de vuestros comentarios estar audaz en decir nada. Bueno, ese es el primer día. ¿Volverás? Sí, sí, intentaré volver. Bien, bien. Si los perros me lo permiten. No te has visto a la altura de unos comentarios tan cultos, ¿no? Pero bueno, pasármelo bien, me lo he pasado bien, ¿eh? Bueno, diremos en tu defensa que estabas sustituyendo a Fernando. No, es que las empanadas estaban... Fernando, un saludo. Un saludo para Fernando. No, el problema es que también me está desubicado, David, porque habéis hecho bromas que David todavía no sabe por dónde vais. Claro, y, bueno, y por ejemplo, si yo ahora a David le digo, me debes 10.400 pesetas, no sabes de qué va la cosa. Y lo del paseo de la burra, pues tampoco sabe ya. Yo porque os persigo todos los lados, sé lo que decís, pero si no... Poco a poco. Querido David. Tranquilo. Claro, eso tampoco lo pilla, claro. Pues así que quiero. Rubén. Me lo he pasado muy bien, como siempre. Alberto, pásame ubicación. Que no sé llegar. Te dejo un cacho ahí en el taller con la rata. Ahí, ahí, vale, bueno. Todo vale, todo vale. Nada, encantado, como siempre. Y a ver si sale ese proyecto. No nos le censuran. Pues nada, un saludo a todos los oyentes. Alberto, di ti. No, nada, nada. Que un saludo a todos, que lo he pasado muy bien, y que espero que todo el mundo lo haya pasado también como yo. Muy bien, pues eso. Pues un saludo a todos los oyentes, gracias por estar ahí. Un saludo para Goñi, que también nos dice que el dinero sirve para dos cosas, para gastar y para tener avaricia. La semana que viene, más y mejor, mañana a las nueve de la mañana, os espero en Arriba, que es la hora. Nada, que me lo he pasado muy bien, y que otro día, más. Saluda, saluda. Menos mal que lo has dicho, Alberto. Que adiós. No, no, no. 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 Gracias por ver el video.